It's hard to breathe, but it's alright Hush Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de momentos divertidos en el juego de la porcina Si te gusta el video te pido que te suscribas y dejes tu poderoso like Tenemos que detenerla, me debe el vuelto de mis zanahorias Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ahora sí, vente para aquí Déjame prestar tu mano de puerta a puerta Eso estuvo cerdo Tudo Ahora sí, vente para aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Por mucho que me gustaría llevarte a través del mar del norte, el tigre intacto se llevó mi barco Me da igual, de esa forma me pagas el vuelto ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a desbloquear esta puerta. Y esta otra. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver. No pienso volver. Pongamos esta pila. Ahora vayamos por la última pila. Vámonos de aquí. 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 Vámonos de aquí.